Nos vamos en vivo a Tucumán, allí está llegando el candidato presidencial, Daniel Scioli, justamente en el acto de asunción de Mansur, el gobernador allí en Tucumán. Y de esta manera entonces ingresa para participar justamente del acto que tiene como eje la asunción de Mansur, acto pautado para las 11 de la mañana. En Tucumán entonces, de esta manera el gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato presidencial, Daniel Scioli, ingresa para participar de la asunción de Juan Mansur como el nuevo gobernador provincial allí en Tucumán. Está acompañado por mandatarios provinciales y tras la entrega del mando por parte de José Alperovich, Scioli y el resto de las autoridades se van a reunir justamente en el domicilio de Mansur para mantener una reunión frente a las próximas elecciones. El acto tiene lugar, como estamos viendo, allí en el Teatro Provincial General San Martín, donde ya están reunidos gran parte de las autoridades provinciales. Y hace segundas nada más entonces ingresaba el candidato presidencial, Daniel Scioli. En minutos vamos a regresar allí a Tucumán para escuchar las palabras de Mansur y de Daniel Scioli. ¡Gracias!